Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la lucha Dos potentes enemigos se vuelven a dar la mano después de años de conflicto Irán y Arabia Saudí, dos potencias regionales, firmaron un acuerdo para reanudar relaciones y lo hicieron de forma secreta, por lo que varios gobiernos del mundo se sorprendieron por esta noticia La rivalidad entre Arabia Saudí e Irán se remonta a inicios de la década de 1980 pero las relaciones diplomáticas se rompieron completamente en 2016 después de que manifestantes iraníes asaltaran la embajada saudí en la capital de Irán tras la ejecución de un clérigo chií en Arabia Saudita ¿Pero qué implica para el mundo occidental esta nueva fase entre Irán y Arabia Saudita? ¿Por qué se acercaron estos dos países que por años han sido enemigos? Lo primero que se debe resaltar es que estas reuniones secretas para el restablecimiento de relaciones se llevaron a cabo en Pekín y estuvieron mediadas, nada más y nada menos que por China, país que aumenta su influencia en la región de manera notoria La evidente fuerza y poder de ambas potencias fue uno de los principales argumentos para que se sienten a conversar dejando de lado sus diferencias Si las relaciones seguían como estaban, ambos países tendrían pérdidas económicas considerables Por ejemplo, las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han sido atacadas en los últimos años por grupos de Yemen país bloqueado por los saudíes y que padece una sangrienta guerra encabezada por el Reino Árabe Justamente esta guerra era uno de los mayores obstáculos para estrechar lazos desde la perspectiva iraní Pero al menos de momento hay una tregua y al parecer todo se desprende de la diplomacia entre ambas naciones Y como la economía es la base fundamental de la vida humana en todos sus niveles ambos gobiernos se vieron obligados a dialogar Porque a través del Golfo Pérsico se mueve un importante porcentaje del petróleo que consume el planeta ya que Arabia Saudí es el principal productor de petróleo del mundo y ambos países tienen grandes yacimientos del llamado oro negro ¿Y dónde estaba Estados Unidos cuando estos dos países se acercaron? Desde los años 70 las relaciones entre Washington y Riyadh se mantuvieron en un nivel óptimo pero desde que asumió la presidencia Joe Biden y el gobierno estadounidense comenzó a tildar al gobierno árabe de ser un paria político y de violar los derechos humanos por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi las relaciones entre ambas naciones se han enfriado hasta el punto en que el rey saudí se niega a hablar con Biden Todo esto sumado a la progresiva ausencia de los estadounidenses en la región facilitó este nuevo escenario Para algunos analistas los países del Golfo creen que Estados Unidos debería estar presente en la mesa para que Irán cumpla las promesas que han hecho La realidad es que los iraníes pueden ayudar a los saudíes a resolver su conflicto de larga data con Yemen Arabia Saudita se ha dado cuenta de que Irán es un vecino permanente mientras que Estados Unidos es un amigo temporal o inconsistente y que últimamente ha cometido importantes errores diplomáticos Por supuesto que las sanciones de Occidente hacia Irán les ocasionan dificultades financieras y quieren romper el aislamiento y volver a la comunidad internacional y el gobierno saudí puede ayudar en eso En este momento las dos potencias del Medio Oriente señalaron su intención de reabrir sus respectivas embajadas e implementar un pacto de seguridad vigente por 22 años bajo el que cooperaron contra el terrorismo el tráfico de drogas y el lavado de dinero y además reanudarán los vuelos y visitas bilaterales de delegaciones oficiales y del sector privado así como poner en marcha un procedimiento simplificado para la emisión de visados a los ciudadanos de los dos países Pero por supuesto la reacción occidental no se hizo esperar el director de la CIA William Burns expresó su frustración con Arabia Saudita por su decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Irán El alto funcionario realizó una visita a Arabia Saudita y al parecer le dijo al príncipe heredero Mohammed bin Salman Estados Unidos se ha sentido sorprendido por el acercamiento de Riyadh e Irán y Siria países que siguen siendo fuertemente sancionados por Occidente Y según el senador republicano Tom Cotton varios países tradicionalmente aliados de Estados Unidos como Brasil y Emiratos Árabes Unidos se han reorientado hacia China debido a la debilidad del presidente estadounidense Joe Biden El político además dijo que se estaba formando un eje del mal cada vez más centrado en Pekín El presidente Lula es una figura hostil para Estados Unidos no solo por su trayectoria sino porque durante su visita a China llamó a abandonar el uso generalizado del dólar porque a su juicio amenaza el futuro de la humanidad le abogó por la creación de una moneda única del bloque BRICS conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica El alcance de un acuerdo entre Teherán y Riyadh traerá consecuencias para Israel también que tendrá que tomar en cuenta los intereses chinos a la hora de presionar a Irán por su programa nuclear Incluso el veterano político estadounidense Henry Kissinger dijo que el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita está cambiando la situación estratégica en Oriente Medio porque evidencia que Estados Unidos ya no es la única potencia lo suficientemente fuerte y flexible para negociar acuerdos de paz en la región Los recientes encuentros entre las delegaciones sauditas e iraníes en ambos territorios y también la más publicitada paz en el Yemen en la que se han logrado importantes acuerdos en Amman y en otros países también nos dicen que existen, se están gestando cambios geopolíticos muy importantes en la región y esto se debe a China a China, quien cada día país que cada día adquiere mayor peso geopolítico e interés por todos los países en la región porque tiene mucho más que ofrecer que Estados Unidos a cambio Estados Unidos siempre ha ofrecido seguridad pero seguridad a cambio de qué a cambio de sus exigencias de sus dictámenes de su chantaje de sus imposiciones por ejemplo de que Arabia Saudita se vea obligada a vender su crudo solo en divisas estadounidenses desde hace muchos años se marcó ese dictamen se impuso ese dictamen a cambio de que Estados Unidos decida a quién vender y a quién no su crudo y que sean sus petroleras las que exploten ese crudo a cambio de que también Arabia Saudita se vea obligada a someterse a su política exterior que lo llevó a la guerra en Yemen por ejemplo y que lo llevó a apoyar a grupos terroristas en Siria grupos terroristas armados financiados entrenados por la CIA estadounidense en la que también participó Arabia Saudita por estar obligado a ello sin embargo China ofrece mucho más que eso China ofrece un mercado muy importante muy atractivo y cercano para Arabia Saudita estamos mucho más cerca China que Estados Unidos además China ofrece importantes inversiones que Arabia Saudita y al resto de los países de la región les interesaría optar a ellas fuentes de financiamiento inversiones tecnológicas y sobre todo el mercado importante para la venta de su petróleo y gas en el caso de Qatar su gas y de algunos emiratos también gas y petróleo por tanto los cambios geopolíticos se deben a razones esencialmente económicas en la que Estados Unidos ha perdido peso ha perdido mercados y no tiene nada que ofrecer sino más que imponer el tema de la seguridad pero para que haya seguridad vayan sabotajes no deberían desistir esos grupos terroristas que fueron creados precisamente por la inteligencia estadounidense también China le ofrece seguridad en la lucha contra el terrorismo a todos los países del Medio Oriente el triunfo chino en Oriente Medio está poniendo al tío Sam en segundo plano y es la mayor prueba de la mala política exterior que ha desencadenado la presidencia de Joe Biden son muy malas noticias para el gobierno norteamericano y sus aliados europeos japoneses coreanos y taiwaneses dependientes del petróleo de Oriente Medio y por supuesto también para Israel estos países deberán negociar cediendo cada vez más ya no podrán imponer sus reglas sin ninguna condición ahora se verán progresivamente obligados a escuchar a la otra parte y verdaderamente negociar un verbo que parecía haberse borrado de su diccionario ¿vos qué pensás? ¿la situación entre Irán y Arabia Saudita podrá ser interrumpida por Estados Unidos? Leo tus comentarios te pido que te suscribas a este canal actives la campana de notificaciones en la opción todas esto es muy importante le des pulgar arriba y compartas muchas gracias ¡Gracias!